Hola, bienvenidos a El Arte del Arte Podcast con su fiel servidora Siati. Hoy estaremos haciendo una de las preguntas más controversiales. ¿Qué es arte? Y junto a un gran amigo y compañero artista llamado William o conocido como Akiro Poeta, él es un artista colombiano con más de 400 cuadros en su portafolio. Ha hecho exposiciones en Colombia, Panamá, Miami, Alemania. Es un amigo porque compartimos el estudio juntos y aunque tenemos opiniones muy similares, pueden ser muy controversiales. Así que, ¡vamos a ello! Tú y yo hemos tenido grandes conversaciones de lo que significa el arte, qué es el arte, ¿no? Y creo que es uno de los temas más controversiales, o por lo menos a mí me fastidia, confesándolo mucho, me fastidia mucho cuando la gente me pregunta, ¿pero qué es arte? Sí. Escúchale, o sea, es que es una pregunta muy difícil de responder. Es muy controversial porque estoy 100% segura que después de que nosotros terminemos esta conversación va a haber mucha gente que va a decir que estamos equivocados, que no es así, que no está bien definido, que nos falta historia, que nos falta leer, que nos falta... ¿Cómo nos ocurre? ¿Cómo se van a llamar artistas con esas definiciones? Sí, yo sé que me has dicho que vamos a salir a bailar, pero sabroso. Pero sí creo que es importante, especialmente para las personas que nos están escuchando que están empezando dentro del mundo del arte y se quieren definir en esta carrera, entender un poquito, ¿no? Y que tratar de ver... A ver, tu opinión, que a mí me gusta mucho, ¿qué es arte? Así que desde tus ojos, ¿cómo puedes definir tú eso? Mira, nosotros lo que tú decías, nosotros ya habíamos tenido varias discusiones y, bueno, hay que contarles también que hay un grupo de artistas con el que trabajamos y hay unas discusiones bastante interesantes al respecto que casi siempre, digamos, que son muy enriquecedoras porque cada uno tiene su opinión y hablamos, ¿no? Contigo hablábamos de... Cuando hablamos de arte, la pregunta queda incompleta, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es arte? Lo que tú decías, ¿y cuándo hay arte? Entonces uno dice, es que las dos, una sin la otra, no puede ser, no puede funcionar. Y lo vamos a ver en una situación, digamos, yo te digo, ¿qué es arte? Entonces yo te diría, vamos a buscar una definición muy intelectual de arte, porque como yo soy el artista, pues la gente está esperando algo magnífico. Entonces voy a decir, ¿qué arte es la manifestación más sublime, intelectual, creativa y sensible del ser humano? ¡Uf! ¡Guau! ¿Sí o no? ¡Guau! Vamos a anotar eso, por favor. Ese es mi nuevo bio de Instagram. Entonces tú dices, como yo soy artista, te levantas un día... Y estás ahí con tu novia, te levantas y le dices, oye, ¿qué vas a hacer hoy? No, hoy tengo ganas como de hacer la manifestación más sublime, intelectual, sensible, creativa que ha hecho el ser humano. Y le dices, ah, ¿vas a hacer una obra de arte? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué vas a hacer una obra? No sé, creo que hay muy pocas, creo que ya la humanidad necesita una más. Oye, qué generoso, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Oye, bien, voy a preparar el desayuno y después me pongo a hacer la más sublime, maravillosa. Todos sabemos que así no funciona la cosa. No, pero tú sabes que acabas de tocar un buen punto, porque hay muchas personas que piensan que esa es la mente del artista. O sea, mucha gente piensa que todos nos levantamos con la musa y con un baile, con un ser y una cosa, como que... Pero es que eso no es así, o sea, la mayoría del tiempo... Y súper invitados a visitar a los artistas en sus estudios para verlos trabajando. O sea, la mayoría del tiempo, o sea, no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué vamos a hacer. Y vamos de fracaso en fracaso, de fracaso hasta que le pegamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta que la definición de arte queda incompleta. Entonces, bueno, tan raro, pero si yo hice la más sublime, sensible, intelectual, maravillosa, creativa, sensible... Pero esto no es una obra de arte, porque el resto del mundo no dice que es una obra de arte. Sí, porque no me lo están comprando millones. Yo me gradué de artista, estudié, tengo la definición de arte en mi cabeza porque esto no es una obra de arte. Entonces, ahí viene la segunda pregunta. No es que la obra de arte depende de muchísimas otras circunstancias. Claro. Hay grandes maestros, grandes movimientos, grandes fenómenos que han sucedido en el arte que en su momento no fueron obras de arte. Claro. En la historia sí que sabe eso. El otro día hablamos de él. No, sí, los casi todos. Sí, pero estábamos hablando de él, de que utilizaban sus cuadros para tapar ventanas. Ah, sí, claro. Van Gogh. Van Gogh, gracias. O sea, ¿quién es Van Gogh? Todo el mundo conoce a Starry Night. Todo el mundo habla de esa obra. Bueno, el otro día lo vimos. O sea, es que ha sido tan popular esa obra que no hay persona que llegue al estudio y diga, wow, es que esa es mi obra preferida. Pero realmente, pobre hombre. Exacto. O sea, pobre hombre. La historia de él es triste. Y el ejemplo que pone, imagínate, Van Gogh en vida, cuántas obras vendió, cuántas veces le despreciaron su trabajo. O sea, ¿quién consideraba en su momento que eso era una obra de arte? Nadie. Entonces, ahí es donde tú dices que falta lo segundo, que es... Cuando hay arte. Cuando hay arte. Explícame mejor, ¿qué te refieres con eso? Mira, pensemos un poco, bueno, hablando, aunque Van Gogh fue impresionista, pero pensemos en los impresionistas porque creo que es un muy buen ejemplo. Cuando los impresionistas empezaron a pintar en la manera en que ellos pintaban, hicieron el Salón de los Independientes, hicieron la exposición, la palabra impresionista fue una palabra despectiva. Fue un crítico de arte que miró el cuadro de la impresión del Sol de Monet, de Monet, dijo, ah, los impresionistas, miren, uy, vamos a ver la obra de los impresionistas. O sea, todo el mundo se enjuagó de la risa y dijo, pero esto no, esto, ¿qué es esto? Esto no, esto parece pasta, esto no es arte. Y fíjate lo que hicieron los impresionistas en la historia del arte. Ellos prácticamente partieron la historia del arte en dos. ¿Por qué? Porque es como una bisagra, porque antes de los impresionistas la gente pintaba de una manera y después de los impresionistas nunca más la pintura volvió a ser lo que era. No, y se abrió de muchas maneras. Pero en el momento y la palabra impresionista es despectiva. No sé. Entonces, en ese momento no eran obras de arte y muchos de los impresionistas prácticamente casi que se morían de hambre, nadie les compraba los trabajos. Y hoy en día, ¿qué es una obra impresionista? Bueno, yo desearía. Yo desearía. No, y cuando uno va a ver una obra de los impresionistas es una cosa que uno en serio siente la vibración del color y con toda esa carga histórica que tienen, pues uno sabe lo que significa una obra de ellos. En el momento en que la obra fue concebida, no fue una obra de arte. Y entonces ahí es donde tú marcas esa diferencia de cuándo hay arte. Yo creo que tenemos que profundizar un poco más. Sí, es una cosa que toca ir desenvolviendo de a poquito. Entonces, piensa, por ejemplo, ellos hicieron la obra de arte. Ellos se levantaron por la mañana y dijeron, voy a ser la más magnífica, maravillosa. Y en el momento todo el mundo se enjuagó de la risa y dijo, esto es basura, esto no es arte. Hoy en día ya sabemos que son grandes, tú dirás, ah, entonces es que ahora nosotros sí sabemos y en ese momento no, no. Eso, digamos, tuvieron que pasar muchísimas otras cosas para que esos objetos se convirtieran en obras de arte. O sea, hoy es arte. Hoy es arte. ¿Cuándo hay arte? Hoy. ¿Cuándo hay arte? ¿Cuándo hay arte? Hoy hay arte de eso. Pero ya en ese momento no era categorizado arte. Entonces no era qué es arte, sino que no era el momento correcto para llamarlo arte. Exacto. Entonces cuando hay un objeto que nació para ser una obra de arte, pero nunca llegó a ser obra de arte. Y cuando esos objetos no fueron concebidos, no fueron creados para ser obras de arte y hoy son grandes obras maestras. Te voy a poner el ejemplo sencillito que yo todo el mundo ya lo está pensando, pues es la fuente de Marcel Duchamp, el orinal de Marcel Duchamp. Claro. Entonces cogieron un orinal, yo no sé si era usado, que estaba en un baño público donde todo el mundo entraba a orinar después de tomar cerveza y después se volvió una obra de arte. Entonces uno dice, ¿eso es una obra de arte? ¿Eso es algo magnífico, sublime, maravilloso, fantástico? No. No. Ahí ya tiene que pasar algo para que ese objeto se convierta en obra de arte. ¿Y tú crees que eso depende de las masas? ¿Depende de la persona que lo observa? No, yo creo que depende de muchos aspectos. La carga histórica obviamente tiene que ver, la crítica tiene que ver, los fenómenos sociales, culturales que pasen alrededor de esa obra también hacen parte de ese proceso de que se conviertan en obras de arte. Entonces, volviendo, sigamos con Marcel Duchamp. Marcel Duchamp colocó el orinal, el escurridor de botellas. Y dijo, ¿esto es una obra de arte? Porque él ya se inventó el readymade, entonces dijo, yo coloco cualquier objeto y la obra ya no es, oye, yo soy muy inteligente, la obra ya no es la creación del artista, sino el acto creativo del artista, que es que yo cojo un objeto cualquiera, lo cambio de contexto y lo convierto en una obra de arte. Entonces voy a decir que este escurridor de botellas también es una obra de arte. Y entonces todo el mundo le creyó porque claro, uno dice, oiga, si el argumento del hombre es válido. Y entonces él se vino para Estados Unidos, dejó el escurridor de botellas por allá en una guardilla y se acordó que la había dejado porque la hermana estaba arreglando la casa. Le llamó, le dijo, ay hermana, hágame un favor, yo tengo un escurridor de botellas allá, no me lo vaya a botar, que es que es una obra de arte. Y la hermana le dice, ay hermanita, yo ya la boté. El man botó el escurridor de botellas. Ay, ya no sabía ese cuento. Sí, y eso es cierto, o sea, es verídico. Y entonces el man... Qué bueno. ¿Sabes qué hace el man? El man va y consigue otro escurridor de botellas y lo pone, y el que nosotros vemos, el que conocemos, el que existe hoy en día, no fue el que lo haga. Entonces el padre me puede decir, entonces yo pongo 20 escurridores de botellas y todo son obras de arte, porque como fui yo, Marcel Duchamp, el que las puse, son obras de arte. Son obras de arte. Ajá, pero ¿cómo diferencias entonces, y entrando un poquito a ese tema del arte conceptual, no? Que es un tema por sí solo. Pero ¿cómo puede diferenciarse una persona hoy para no calzar dentro de esa idea de Marcel Duchamp? Porque al final él fue el que trajo esa teoría, que habló, el que puso esa voz allá afuera. Y por eso tiene gran validez y gran peso su trabajo, y por eso también podemos categorizarlo dentro de qué es arte. Pero como hoy hay personas que dentro del mundo conceptual han querido hacer algo de eso, y caen a mí, a mi gusto, como a mí me parece, cada quien tiene su gusto, me parecen un poco burdo, ¿no? Y como, wow, o sea, man, ¿por qué no te ingeniaste algo diferente? O sea, no, ¿por qué te burlas? Si tu tema es burlarte de la sociedad que no sabe qué es arte, y por eso yo voy a colocar un objeto y te voy a decir qué es arte, y tú me lo vas a creer, con chalefino, pero ¿hasta cuándo todos tienen que hacer eso? Exacto. O sea, ¿cuánto, hasta cuándo ese es el tema, no? Y cómo puedes diferenciar, o qué crees tú, porque la pregunta de qué es arte es tan amplia, tan sin límites, ¿no? ¿Dónde está esa raya? ¿Dónde está esa línea dentro del mundo conceptual, y el arte del mundo conceptual, para que la gente pueda decir, no, hasta aquí, o sea, te estás burlando de mí, y ya se han burlado tanto que ya no te lo compro, ¿no? ¿Qué crees tú que podría ser esa línea definitiva? A mí me parece que lo que tú dices es cierto, es absolutamente complicado, es una línea que yo pensaría que es casi imperceptible, porque también depende de los fenómenos, digamos, comerciales, publicitarios, etcétera, de un artista, de cómo nos venden la imagen del artista, y que él ya sabe que si pone un vaso desechable con agua y dice que es una obra de arte, como lo puso él, pues nadie tiene dudas de que eso sea una obra de arte. Y te voy a poner más ejemplos. Este señor Damien Herz. La obra de arte de él, eran unos ceniceros, con colillas de cigarrillos, y llegó el señor del aseo al otro día, aspiró, botó todo eso a la basura. Chava, perdón, pero es que yo no me imagino levantarme y decir, voy a mi exposición, ya vengo, y pues ¿qué pasó? No, 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 pero no. Póngase todo el mundo a fumar. Pero ponte en el lugar de la persona que está haciendo aseo, ¿tú crees que esa persona, en algún momento, por la más mínima idea de la cabeza se le dijo, ay, yo no recojo esas colillas porque eso debe ser una obra de arte? No, jamás, nunca en la vida. Porque es que son las colillas de Damien Herz. Yo también llego y paso la aspiradora y boto todo y... Claro. ¿Sabes cómo se salvó la obra? Porque habían tomado unas fotografías de la obra. Y entonces volvieron y le dijeron, ah, entonces volvamos a colocar el cenicero y colocamos las colillas. Y como lo hizo Damien Herz, entonces eso es una obra de arte. Ojalá, yo me muero. Qué bueno, pero a mí eso, a mí, a ver, a mí me gusta mucho el mundo del arte. Me gusta mucho la parte creativa del mundo del arte. Pero hay una parte rebelde dentro de mí que se burla mucho de la apreciación del arte. Exacto. ¿No? Y especialmente es porque sí, yo creo mucho en el mercadeo, creo mucho en que el artista se crea lo que es y que ponga y se exponga y venda y haga negocio de lo que somos, ¿no? Pero también sé que dentro de eso caemos en el ridículo de llamarnos algo sin respetar el proceso que nos lleva hasta ese lugar, ¿no? Porque para que el artista realmente pueda exponer un vaso y diga que es tal, es porque pasó muchos años y mucho tiempo para poder llegar a ese concepto y decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando saco al objeto fuera de contexto y lo coloco en la mitad de una galería, dentro de una exposición con luces, se convierte en algo diferente, es un concepto, es un pensamiento que tú dices, wow, mano, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cuántos te habrá fumado para poder llegar ahí, no? Es espectacular lo que estás diciendo. Pero no es... Porque mira lo que estás haciendo tú, y perdóname que te corte, tú le estás dando respuesta, entonces, ¿cuándo hay arte? ¿Cuándo hay arte? ¿Sí? Entonces decir, vamos a definir el arte. No, no, no podemos definir, porque yo no puedo decir que esto sea una obra de arte. Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo, cuando yo ya cojo el cambio de contexto, hay una carga, hay un discurso, hay un trabajo, hay una reflexión, que es lo que tú dices, ahí podemos decir que aparece una obra de arte, pero no solamente del artista, sino prácticamente de la sociedad en general. Claro. ¿Sí? Porque también pasa, miremos el caso, todo lo contrario. Cuando nos ponen un objeto y nos dicen a todos, nos convencen que es una obra de arte, y después llega un tipo que sabe muchísimo de arte, llega y mira la obra y le dice a uno, pero esa obra no es de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque este químico en esa época no se estudiaba. Y entonces van a decir, ay, o sea, que esto no es una obra de arte, no es una obra. Entonces, después de que podemos tener una pieza que duró 100 años y que todos estamos convencidos de que era una obra de arte, resulta que es una baratija, es una réplica, es alguien que hizo hoy, y entonces lo desmontan y lo echan a la caneca a la basura. Ya no es una obra de arte. Aunque tenga técnica, que tenga pintura, que tenga trabajo, tenga sudor. Aunque la gente haya escrito sobre ese cuadro, aunque mucha gente haya pagado la entrada al museo para irlo a ver, aunque lo hayamos admirado y lo hayamos venerado y le hayan puesto luces y el curador haya venido, pues lo cogen y lo meten a la caneca a la basura porque se dieron cuenta que era una falsificación. Entonces ahí decimos, ¿hay arte o no hay arte? ¿Le podemos meter nosotros ahí la definición de arte o no? Y viene la pregunta tuya, ¿cuándo hay arte? Entonces, ahí ya no hay arte. Amaga, por favor, me les cuelda. ¿Por qué? Porque es que ahí ya no hay arte. Pero mire lo que tú dices, pero mire, ahí hay pincelada, ahí hay obra, hay de la dura, hay trabajo. O sea, alguien lo hizo. Alguien lo hizo, lo sudó, dijo, bueno, voy a hacer esto en este estilo, en este pensamiento. No, es basura. Hay que echarlo a la caneca. Es más, ni siquiera a la caneca de basura. Lleguémoslo a la comisaría de policía porque pues es una, ¿cómo se llama eso? Una evidencia. Una prueba de delito. De delito. Y le echan a la cárcel el cuadro. No meten en... Entonces, ¿qué pasó? Y luego no era una obra de arte. Ya no hay, ya no hay que... Tú me letó el discurso. Eso no vale. Borren los periódicos, nos equivocamos. Nos equivocamos. Sí, avisarle a tal ponía política que no... Tú me hablabas de un ejemplo muy bueno que me decías de la caja fuerte. No sé si les quieres contar eso de que cuando metes un Picasso a una caja fuerte... Esa es otra, ¿no? De los grandes... Cuéntaselo, cuéntaselo a él. De los grandes coleccionistas de arte que tienen sus obras y la... Para que la obra no le vaya a pasar nada para asegurarla. Entonces la llevan a un banco para que la metan en una bóveda y la guarden. Entonces uno dice, bueno, ¿ya hay una obra de arte o no hay una obra de arte? Porque pues eso no lo está viendo nadie, ¿no? Siendo un Picasso. Siendo un Picasso, siendo un banco. Creo que había un banco que un gran magnate japonés quería que lo enterraran con el cuadro. Y entonces, ¿qué? Lo meten en el ataúd y en la obra de arte en donde queda. Sí, o sea, ¿sigue siendo arte? Sigue siendo arte. O no. O en este momento deja de serlo, ¿no? Porque entonces caemos a otra y a otra pregunta. ¿Qué tanto el espectador hace que la obra sea arte o no? Espectacular esa pregunta. Mira lo que pasa en los museos. Y ya lo han reconocido varios museos. Que ellos no tienen las obras originales expuestas porque pueden sufrir daños. Entonces lo que ellos hacen es una réplica de la obra y la ponen en los museos. Entonces lo que tú estás diciendo, ¿será que el espectador puede convertir eso en una obra de arte? Y entonces dicen, ¡ay, Dios mío! Estoy viendo un Velázquez original y ¡guau! No, imagínate, espérate, me saco la selfie con el Velázquez, ¡ay, Dios mío! Y yo cuando vi el Velázquez, me sudo, casi me desmayo y si no hubiera estado Margarita me caigo en el piso. Y resulta que no era una obra de Velázquez sino que era una réplica. ¡Ay, me caí muy mal porque esa fui yo cuando fui a ver a Velázquez! O sea, me estoy acordando de que ¡ay, mamá! Dios mío, ¡ay, Dios mío! Pásame agüita, yo acabo de ver un Velázquez y resulta que no estaba viendo un Velázquez. Estaba viendo que un señor hoy en día hizo una réplica y la pusieron en el museo porque el Velázquez original los tienen guardado para que no se vaya a dañar. Entonces uno dice ahí, ¿cuál es el, dónde hay arte? ¿En el cuadro guardado o en la réplica que todos estamos admirando y lo que tú decidas? Y que nosotros como espectadores lo estamos convirtiendo en una obra de arte. ¿O no? Ok, entonces y entrando, tratando de ver un poquito ese balance, ¿no? De el Velázquez, la réplica, viendo el objeto. ¿Qué para ti es un escenario ideal donde tú dices, ok, aquí hay un maestro, ¿verdad? Un maestro del arte. Aquí hay un buen pensamiento, hay un buen concepto y hay un buen juego y sincronía con el público. ¿Tienes alguna referencia de algún artista que tú dices, wow, para mí lo ha hecho bien? Uy, que hayan encontrado, digamos, como el canal de poder expresar lo que quiere decir a través de la obra. Es lo que tú me has... Sí, el canal, pero no nada más lo que quiere expresar, sino también han podido tener una buena relación con el público. Vamos a llamar al público al espectador, ¿verdad? Ha también logrado definir su voz y ha logrado una maestría dentro del arte. Es posible, ¿lo hemos visto? ¿Tú qué quieres considerar? Además de la historia de los que conocemos como grandes genios, ¿no? Como Michelangelo, o sea, que sabemos que fueron grandes genios. ¿Tú crees que en estas edades más modernas hemos visto una mente de ese estilo o no? Sí, mira, es que es una cosa compleja de lo que nos pasa a nosotros los artistas, porque nosotros sí necesitamos tener una comunicación con la persona con el que estamos entablando el diálogo a través de la obra. No sé hasta qué... Necesitamos establecer un diálogo, pero no sé hasta qué punto tiene que haber una empatía. Mira, por ejemplo, el caso de los muralistas mexicanos, que somos del pueblo y que la vaina se volvió una cosa un poquito panfletaria y yo no sé si esa sea la función del arte y entonces decir, venga, nosotros estamos hablando por el pueblo, por los necesitados, por los sufridos. El discurso que habla un poco Guayasamín, yo hablo de la madre que tiene su hijo, que es una viuda, que tiene hambre y la obra de él es muy fuerte en la medida, digamos, en cuanto a imagen expresionista, ¿no? Y mira el caso de los expresionistas alemanes también, ¿no? Claro. Estaban en una situación muy compleja, muy particular. Sí. Uno miraba qué tipo de empatía podía haber entre el artista y las personas que iban a ver su obra. Obviamente en el establecimiento, pues una obra de los expresionistas, pues yo no creo que fuera bien vista, ¿no? Cuando ellos pintaban los generales y las cosas, etcétera, como animales, ese tipo de cosas. Entonces uno dice, yo como artista tengo que tener una empatía con mi pueblo, con la gente que represento, o yo soy el artista del establecimiento, de los grandes nombres, de los personajes famosos, y hago una empatía más bien con los de arriba o con los de abajo, con quien me caso y a quien le creo mella, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Uf, pero es que ahí entramos en otro tema, ¿no? Sí, entramos en un tema supremamente delicado. Sí, sí, porque también, o sea, ponte a ver, o sea, ¿por qué tiene que existir ese límite, no? O sea, porque no necesariamente también el artista solo vive o desvive para crear trabajo, para conseguirle voz a los que no son escuchados, ¿no? O sea, que puede ser un poquito más de lo que es el arte político, ¿no? A ver, que yo voy a expresar lo que no se dice, voy a mostrar el dolor de lo que está pasando, voy a mostrar, ¿no? Pero realmente, ¿en qué momento por qué es tan malo uno o el otro, no? Un mundo o el otro. ¿Por qué es malo que yo pueda vender mi obra en un millón de dólares, no? O ¿por qué tiene que ser malo de que yo quiera pintar un mural porque lo quiero pintar y ya está? O sea, ¿en qué momento satanizamos el estilo o el dinero o el estatus social dentro del mundo artístico? ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que tú que existe esa...? Mira, a mí me parece una pregunta linda, ¿sabes por qué? Porque nosotros esa conversación ya la hemos tenido. A mí me parece que la clave del artista es la honestidad, ¿sí? Ser uno honesto, lo que habíamos hablado, ser disciplinado, ser honesto, saber cuál es la función que nosotros tenemos como artistas. Pero decir, yo entonces, yo voy a vivir de las migajas porque soy un artista y soy del... No, 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 yo también quiero vender mi obra de arte. Y el mismo Van Gogh lo decía. Van Gogh decía, es que un artista no come óleo. O sea, tiene que desayunar, almohar con él, pagar la renta, salir y vivir de su obra. Quiero hacer una familia, quiero ir viajar, quiero conocer. O sea, a mí personalmente, que me parece que es súper valioso que un artista pueda salir, ver mundo, conocer cultura, tener experiencia de otros lugares. O sea, para eso se necesita dinero y eso es normal también, ¿no? Y si otro artista dice, no, yo quiero es hablar de mi pueblo, ser la voz de lo que tú dices, del que no tiene, del que nadie escucha, el que no tiene palabra, el que no tiene... Yo quiero ser esa voz de esa persona. Yo quiero hablar de un arte político. Yo quiero ser un arte... Bienvenido también, o sea, no pasa nada. Sí, sí, pero lo que digo es impresionante es que entonces si tú decides agarrar ese camino, si tú decides entrar dentro de ese mundo, entonces inmediatamente, si luego te ven sentado en un restaurante comiendo, ¿me entiendes? Y pagas una cuenta costosa, allá no eres la voz del pueblo. Pero, pero, ahí hay un temita de cuidado. Sí, nosotros sí tenemos que ser como muy honestos con nuestro discurso, no solamente con el trabajo, sino con lo que nosotros decimos y con lo que supuestamente estamos haciendo. Porque a mí sí me raya un poquito los artistas que se nos venden como antisistema y están exponiendo en Sovetis y están en... Y no, amor, yo no quiero entrar allá porque acá... No, echa el cuento. No, porque ahí sí, mejor dicho, no. Pero tú sabes de quién estoy hablando. Entonces, se hablan, se venden como artistas antisistemas, pero después uno lo ve en una subasta en Sovetis y en... Bueno, en las otras grandes... Entonces, uno dice, ¿al fin qué? Sí, William, pero tú no crees que dentro de lo que es... ¿Qué es ser arte? ¿Qué es ser artista? También depende mucho... O sea, ¿por qué tenemos que solo...? Y empezamos hablando de esto, o sea, no categorizarnos, ¿no? Pero luego también, si nosotros tenemos un discurso y decidimos no categorizarnos, al mismo tiempo, si solo tenemos un discurso, nos estamos categorizando nosotros mismos. ¡Guau! Eso estuvo burda y confuso. Voy a intentarlo una vez más. O sea, yo estoy diciendo, no quiero ser parte del sistema. A mí no me digas que soy impresionista, que soy abstracto, que soy tal cosa, ¿no? Pero entonces, mi discurso es yo, Andrea, ¿verdad? Mi discurso, mi tema es, yo hablo sobre la mujer. Eso es lo que a mí me gusta. Es lo que me emociona, nuestras emociones como tal. A mí me gusta hablar de la mujer. Entonces, por X o por Y razón, dentro de esta sociedad en la que vivimos, la mujer no le gusta que le abran la puerta, o, ¿sabes qué? Se ve feo si a la mujer le mueven la mesa, la silla, o si a la mujer le pagan la cuenta. Uy, pero a mí me gusta. A mí me gusta que mi pareja haga esos detalles conmigo. Me hace sentir bien, me hace sentir especial, me hace sentir tal. Entonces, ¿eso qué? ¿Me hace hipócrita? Porque yo hablo sobre la mujer, pero al final es una categoría, ¿no? Si yo, si mi propio lema me está categorizando, entonces estoy yendo en contra de lo que es ser artista, ¿no? O lo que es arte. No sé, es que mira, es que hay una cosa ahí, no sé, digamos también como de concepto, ¿no? Porque uno dice, bueno, es que usted cómo se categoriza lo que hablábamos hace un momento. Usted cómo se categoriza, usted qué artista es, o sea, su pintura qué es. Y lo que hablábamos, ¿no? Nosotros no necesariamente cuando comemos un pincel, pues, aquí voy a hacer una obra abstracta, simbólica, ¿no? Uno empieza a trabajar y ya lo que lo meten en un cajón generalmente, pues, son los críticos de arte o los teóricos del arte. O uno siente que su obra, uno dice, bueno, mi obra cabe dentro de esto y aquello, ¿sí? Y uno puede tener un discurso también sobre, no sé, una posición también como una crítica, digamos, frente al entorno, a la sociedad, a la política, a todo, ¿sí? Pero eso no quiere decir lo que tú dices, que es que yo ya quedé casado y entonces yo ya no me puedo salir de aquí y entonces yo ya hablo de esto y no puedo hablar de nada. O sea, no, no, yo sí lo que sí digo es que uno sí debe ser honesto en cuanto, digamos, a la posición que uno tiene enfrente, digamos, a determinados fenómenos particulares, digamos, de la sociedad. O sea, no quiere decir que, no sé, que tú pertenezcas a un partido o lo que sea y entonces no puedes hablar de otro. No, sí se puede, ¿sí? Y que tú me digas, oye, pero tú eres abstracto porque estás haciendo algo figurativo. No, eso también yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero lo que yo sí no siento es cuando hay un doble discurso en él, en lo que uno hace. Entonces, lo que tú me dices, digamos, del papel de la mujer, yo quiero hablar de la mujer, yo no voy a poner a decir mentiras y cosas que no son. A mí me, hay ciertas cosas que a mí me gustan y que pueden ir cambiando también. O sea, eso es válido. Es válido, claro. Es válido. Uy, no, pero ahí sí, mejor dicho, eso va como para otro. Como para otro episodio. Y ahí nos tocaría leer un poquito a Heidegger cuando él dice, no hay artista sin obra y no hay obra sin artista. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que soy un artista si yo no he hecho una obra de arte? O ¿cómo puedo decir que eso es una obra de arte si yo no soy un artista? Entonces, ahí es otro tema, ¿no? Que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, a partir de este momento yo soy artista, a partir de cuándo? Bueno, pero, a ver, no caigamos en el tema de qué es ser artista, ¿no? Pero caigamos en esa idea de que para que exista arte siempre tiene que haber un tema, siempre tiene que haber... Ah, tema. ¿Tú me hablas de todo? Sí. Ah, lo que yo te entendí mal entonces porque yo pensé, ¿siempre para que haya una obra de arte tiene que haber un artista? No, claro. No, no, pero me refiero más en el sentido de que porque decías, ¿no? O sea, tu discurso como artista, tu discurso, yo lo llamo voz, ¿no? Yo digo, mi voz como artista, ¿cómo pongo mi voz allá afuera, no? Pero, ¿es necesario siempre para que exista arte, para que podamos categorizar algo como arte, que exista voz? Sí, claro. ¿Sí? Absolutamente. ¿Siempre? Claro, siempre porque, mira, ¿qué es lo que nosotros hacemos a través del arte? Pues, contar algo, hablar, comunicar algo, ¿no? O sea, nosotros tenemos, digamos, esa necesidad de expresarnos a través del arte. Y todo lo que nosotros lo habíamos hablado, todos los seres humanos tenemos una necesidad innata de expresarnos. ¿Cómo lo hago? En la manera en que yo camino, en la manera en que yo me visto, en la manera en que yo hablo. Si soy una persona introvertida, si soy muy extrovertido, eso habla de mí. Los colores que uso para vestirme, yo estoy comunicando cosas ahí, ¿sí? Si tú, por ejemplo, quieres salir a una fiesta y quieres ser el alma de la fiesta, pues lo más seguro es que vas vestida de rojo o de amarillo. Pero si tú quieres pasar desapercibido de que de pronto mucha gente ni siquiera note que tú fuiste a la fiesta, pues lo más seguro es que vayas a ir de gris o de negro. O sea, ¿no? Y tú que me lo decías tú, hay una cosa que uno maneja los colores de manera intuitiva, pero uno sabe. No sabe, sí. Entonces, tú no tienes que estudiar cuatro semestres de teoría del color para decir que si vas a una fiesta vestida de rojo vas a hacer el alma de la fiesta. Uno ya lo sabe, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, porque además también existe mucho dentro de la cultura popular que nos ha terminado, no, o sea, si estás viendo una película y de repente entra la mujer de espampanate que todo el mundo hace y se voltea y la mujer está vestida de rojo. Entonces, obviamente hay muchos mensajes subliminales que ya la gente a nivel cultural los puede entender, los puede relacionar sin tener que estudiar cuatro. Exactamente. Entonces, siempre, siempre, siempre hay una necesidad de comunicar algo. Y la mayoría de veces nosotros lo hacemos inconscientemente, ¿no? Nosotros comunicamos, decimos, expresamos. Es más, yo a veces pienso que hasta uno cuando está solo uno también comunica. Uno hace cosas, tira algo cuando tiene mal genio. Así está uno solo en la casa y uno tira las cosas porque uno necesita sacar eso, necesita expresar. En el arte, pues obviamente va a pasar todo el tiempo. O sea, yo no voy a hacer un cuadro que yo diga, no se me ocurre nada, no tengo nada que decir, no tengo nada en la casa, pero voy a hacer un cuadro. Jamás va a pasar eso. Tú piensas, tú piensas. En lo que se... Bueno, tú no crees que ahí entonces el tema es el consciente del inconsciente. O sea, porque yo sí a veces me he parado al frente de un lienzo y he dicho, no sé qué voy a hacer. Así fue mi primer cuadro. Y no arrancas. Claro que sí. Así fue mi primer cuadro. Mi primer cuadro fue, no sé qué hacer, tengo una necesidad innata de hacer algo creativo, conseguí tres pinceles, cuatro pinturas y pinté un cuadro. Pero ni sabía qué iba a hacer ni cómo lo iba a hacer. Pero esa necesidad, ¿cómo la llamas entonces? Bueno, no, una necesidad emocional y expresiva de querer expresarme. Entonces, por el simple hecho de que eso ya tú lo categorizas como vos. Acuérdate que la palabra expresar viene de exprimir, ¿no? Exprime, sacas. Cuando yo exprimo, estoy sacando. Yo necesito sacar eso. Claro, tú me lo hacías ayer, antier, me decías, catarsis es otra cosa. Eso no es una catarsis. Es una necesidad de expresar, de comunicar algo, de decir algo, de que es que lo tengo adentro, lo tengo atorado. Y yo necesito sacarlo. Y lo quiero sacar estéticamente en un cuadro, en una pintura, en una escultura, en un grabado, en un performance, en una danza, en una canción. ¿Hay categorías, perdón, podrías decir que hay arte en ese momento? ¿Hay arte? ¿Existe arte? Para mí sí, claro. Para ti sí. Aunque a nivel social la gente ni siquiera haya visto la obra. Sí, pero bueno, también lo habíamos hablado porque, bueno, esto yo creo que es largo, ¿no? Es como decir, yo estaba muy enamorado, tenía a mi pareja y terminamos. Y lo quiero decir, todo lo que yo estoy sintiendo y que tengo atorado en el corazón, lo voy a decir en un poema. Venga, pues si yo no sé gramática, si yo no sé escribir, si yo no dejo el idioma, si yo no soy una persona que le he ido, si no me he formado, pues es muy difícil que me salga un poema. Entonces, claro, la parte creativa existe, pero el manejo, el dominio de la técnica, para mí, y yo sé que aquí también se nos van a despachar, para mí, para mí, sí es necesario manejar la técnica, porque es una herramienta que yo necesito para expresar, para mí. Bueno, y es muy válido, muy válido. Entonces digo, voy a escribir poesía, pero porque yo soy poeta y soy escritor, yo voy a hacer una canción y yo soy músico, independientemente de la manera en que se haya formado, también lo habíamos hablado alguna vez, ¿cómo me formé como músico? No sé cómo, pero usted maneja la técnica de la música, y yo puedo componer una canción, puedo escribir una letra de una canción, puedo escribir una obra de teatro, porque yo no soy actor, pero soy dramaturgo, yo escribo una obra de teatro y sé escribir, y sé la diferencia entre un guión, y sé la diferencia entre, no sé, se me fue la palabra. Pero, a ver, ¿y en qué momento se empieza? O sea, ¿tú crees que si yo agarro mi primer pincel, abro mi primera obra, pinto, no tengo la noción, no tengo la técnica, estoy empezando dentro de este mundo, y puedo estar empezando a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, porque es el momento que ahorita decido hacerlo. Exacto. Entonces no me puedo llamar artista o no puedo decir que estoy creando arte porque no tengo técnica. A mí me parece que tiene que ir como la cosita de la manito. O sea, si alguien decía, también es una frase clásica, ¿el artista nace o se hace? No, pues el artista nace y se hace. El que nació para ser artista, mire, aquí los seguidores de Andrea, el que nació para ser artista, haga lo que haga en la vida, el arte siempre lo va a perseguir y va a terminar siendo artista. Eso sí, ténganlo por seguro. Lo importante es que se formen y que sean disciplinados como artistas. Hay que trabajar. Nosotros tenemos una conversación. Lo maravilloso que tú decías, yo creo en el artista deportista, yo veo al artista como un deportista. Es el que se levanta a las 5 de la mañana a entrenar, a salir a correr, porque tiene una carrera de 100 metros, pero entrena dos o cuatro meses todos los días. Se expone, pone allá afuera, hace su mejor, falla, se equivoca, se lesiona, pero se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar. Es que dentro del artista tiene que existir disciplina para crear arte y para poder decir qué hago arte, qué es arte. Tiene que existir una disciplina atrás, porque si no es... Pero mejor dicho, como ustedes, digamos, estas personas jóvenes que están empezando, no se imaginan cómo es esto. Esto es de muchísima disciplina, de mucho trabajo. Entonces tú me dices, o sea que una persona que no tiene la técnica, hay que trabajarle la técnica, porque si yo llegué al momento en el que yo me quiero expresar, quiero comunicar algo y necesito decirlo a través de la figura humana y no manejo la figura humana, si yo quiero decirlo a través del dibujo y no manejo el dibujo, pues yo ya tengo un bloqueo. Yo ya no lo puedo hacer. Yo quiero escribir un poema, pero no sé escribir, pues no lo puedo hacer. Yo quiero comunicarles algo a través de la danza, pues yo no sé bailar. En el caso mío, es pésimo bailar y me baila más un tronco. Yo sé que no me voy a poder comunicar a través de la danza. Claro. Ese no es tu lenguaje. No es mi lenguaje. Entonces yo necesito manejar. Y lo que tú también me decías alguna vez, ah, bueno, y entonces un gran dibujante es un artista. No, tampoco. Se está manejando la técnica. La genialidad esta es cómo usted la utiliza. Cómo utiliza usted el dibujo. Como técnica y como herramienta. No es que porque usted sabe dibujar y ya se volvió artista, ¿no? Lo que tú decías, además de la manito, soy y me formo. Soy artista y me formo. Y, Welen, ya vamos a estar cerca de terminar la conversación y quería mencionar el hecho de que, bueno, que tú has sido un artista que tiene más de 20 años de experiencia, que te has graduado dentro de las artes plásticas. También hiciste tu maestría dentro de la historia del arte. Has pintado más de 400 cuadros aproximadamente. Sí. Pero quería pararme ahí en el hecho de que has pintado alrededor de 300, 400 cuadros que, digamos, el otro día estábamos discutiendo. Y quería hablar del valor de eso, de el pintar, de poner cuadros. Quería saber si tú me podías darle o podías darle a los que nos escuchan la anécdota del profesor que dice, ya tú sabes cuál es, por favor, ponla allá afuera. Porque yo creo que yo no entendí el valor hasta ahorita que estoy todos los días pinta, pinta, pinta. Y creo que es importante que las personas lo escuchen, ¿no? Sí, mira, nosotros estábamos hablando hace unos días de, así, tratando como de hacer como cuentas. Bueno, ¿y cuántos cuadros has hecho? Yo decía, bueno, yo no lo había pensado y empezamos como a hacer la cuenta cuántos cuadros podrían ser y cuántos cuadros inclusive se pueden quedar por fuera que yo no... ¿Y no te acuerdas? No me acuerdo. Sí, ha sido un trabajo, digamos, de mucha producción, entre otras porque me fascina pintar. Y yo he hecho unos, algunos lapsos de, digamos, de dejar de trabajar por cuestiones académicas, digamos. Cuando estaba haciendo la maestría fue una cosa que me absorbió muchísimo y me tocó soltar los pinceles, pero fue muy doloroso. Me gusta estar pintando todo el tiempo, es una necesidad. Es como comer, es como dormir, o sea, yo necesito estar pintando y tú también lo sabes. Sí. Ojalá algún día fueran, invitaras a tus seguidores a los talleres que ya uno va y uno pasa por los talleres de los compañeros y todo el mundo está ahí. Y dale, dale, dale. Hay que trabajar. Yo pienso que no es tanto, digamos, de la cantidad de decir, oiga, es que hay que hacer mil cuadros y hay que... No, es de trabajar todo el tiempo. Porque en el trabajo está la respuesta. Es la acción. Mira, sí, yo sé que... Aquí van a decir, siempre sale Picasso a bailar, siempre, en todas las conversaciones. Pero él tenía una frase, yo no soy muy fan de Picasso, pero él tenía una frase linda que decía, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Absolutamente convencido de eso. A uno le llega la inspiración, pero lo tiene que encontrar a uno ahí, ahí, ahí. Porque en la reflexión, porque en el análisis, uno le aparece en el trabajo, en el hacer, aparece. Ahí están las respuestas. Y ahí viene la anécdota cuando estábamos en los primeros semestres de la universidad. Imagínense, imagínense ya, perdón, déjenme poner la pintura. Uno está empezando, uno está totalmente inquieto. Entrar dentro del mundo del arte es un gran reto, ¿ok? Decidir, confrontarte en muchos casos a tu familia, pararte y decir, mira, sí voy a ser artista, esto es lo que quiero hacer. Entonces están estos muchachos dentro del mundo, empezando su semestre, todos nerviosos, queriendo llamarse artistas, qué es arte, cómo hago arte, ¿no? ¿Y qué sucede? Y sí, uno como en esa ansiedad, en esas expectativas, ¿no? Entonces ahí como... Estábamos ahí en los primeritos semestres, yo no me acuerdo si fue como en el primer semestre con un compañero y ya estábamos nosotros con nuestros primeros lienzos, primeros trabajos, porque digamos que al principio uno trabaja mucho sobre papel, uno trabaja con mucha exploración en cuanto a materiales, entonces uno meterse, le llega un lienzo, un canvas, digamos, de entrada no es muy común, aunque bueno, digamos, sí se hacía. Cuando nosotros ya empezamos a trabajar pintura, porque en la universidad tú ves, al principio tú ves como de todo un poquito, ¿no? Entonces tú ves, bueno, hay una materia que se llama configuración espacial, hay dibujo, hay pintura, hay cerámica, hay madera. Como que vas tocando tú todo un poco. Sí. Nosotros nos fuimos por el lado de la pintura con un compañero y luego estábamos hablando de un cuadro, teníamos nuestro maestro de pintura y nos fuimos, había una pregunta que él quería hacerle y nos fuimos donde el maestro le dijimos, maestro, es que tenemos una pregunta. Y antes de que le hiciera una pregunta, el maestro nos dice, cuando usted haga el cuadro número 50, empieza a tener preguntas. Antes no. Y se fue. Pues a nosotros nos chocó mucho, nos dio mucho mal genio, como, ¿cómo nos fue a sacar así? Claro, pero si eres el profesor, déjame preguntarte, ¿no? Y después con el tiempo nos dimos cuenta que tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Porque en el trabajo es que consigo. Están las respuestas y en el trabajo están las respuestas y las grandes preguntas aparecen es cuando uno ya le ha hablado, y lo más seguro es que uno solo encuentra esa respuesta. Si falta uno de todas maneras, si ese mentor, esa guía que le diga a uno, verás, por acá es importante. Yo creo mucho en el trabajo de las personas que son autodidactas, porque hay gente que también es muy honesta, pero cuando uno tiene la posibilidad de tener esos mentores, esos maestros que lo pueden guiar a uno, que lo pueden hacer, como se dice comúnmente, que uno pueda ver por los hombros de un gigante, que uno ya pueda, es muy necesario. O sea, que si estas personas jóvenes que están empezando y tienen la posibilidad de formarse, es importante también hacerlo haciendo la salvedad de lo que tú decidas. Alguna vez cuidarse mucho también de que en lo que le castren a uno también esa parte sensible, creativa. O sea, que aprovecharse de lo que a uno le puede servir y desechar lo que uno definitivamente dice, por ahí no es. O sea, tampoco es palabra de Dios lo que el maestro le dice. Y entre más maestros uno tenga, mucho mejor. Porque más conoces, más técnicas y más formas de solucionar los problemas vas a tener también, ¿no? Bueno, Wilen, ya vamos a terminar, pero antes de que terminemos, vamos como a ver todo lo que hemos discutido, ¿no? Hemos hablado de qué es arte, cuándo hay arte, de cuándo hay arte para el artista, ¿no? Anécdotas de grandes artistas y cosas que han vivido. A mí me quedó mucho y yo creo que para mí me marcó mucho la diferencia porque dentro del mundo del arte hay mucho dolor, ¿no? Para el artista hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero también hay muy grandes alegrías, mucho éxito, muchas cosas que uno cumple. Muchísimas satisfacciones. Muchísimas satisfacciones. Me gustó que dijiste que al artista el arte le persigue. Cuando naciste para ser artista, pues es que te persigue, ¿no? Nada que hacer. Nada que hacer. Pero a mí me cambió mucho y aprendí muchísimo en la frase del artista de los dioses, ¿no? Cuando quieres ser dios. Y quería saber si podías terminar con eso para que ellos escucharan esa frase. Si te sientes cómodo compartiéndola. Sí, sí, sí. No, eso también nos la dijo un maestro en la universidad. Él nos decía, un artista es un creador y los únicos creadores son los dioses. Y por nosotros intentar querer de manera soberbia, querer ser dioses, pagamos el precio muy alto. Entonces nosotros sabemos que ser artista no es fácil, ¿sí? Yo sé que lo que tú decías, hay mucha satisfacción, pero ese asunto creativo cuesta. Plasmar todo lo que uno tiene adentro y tú lo sabes en un cuadro es muy complicado. Y lo más difícil es tener que salir de esos cuadros. Cuando alguien a uno le compra el cuadro y uno saber que tiene que intercambiar su obra por el dinero porque se necesita. Pero que esa obra es como si fuera un hijo y que se le llevan a uno un pedacito del corazón de uno, eso duele en el alma. Y eso uno lo lleva el resto de la vida. Hay cuadros que uno los vende y el resto de la vida uno los lleva ahí. Y esos cuadros que uno adora como ese hijo consentido que uno tiene y no se los vende a nadie y los tiene uno como su colección particular. Uno sabe lo que ese cuadro significa. Por eso cuesta tanto y duele mucho cuando la crítica es tan fuerte con el trabajo. Porque si uno hiciera una silla o hiciera una jarra pues era una cosa más fácil. Pero cuando uno está en este mundo del arte en donde uno de verdad a verdad le pone corazón y es parte de la vida de uno, duele mucho. Eso cuesta, ¿no? Y también la creación, ¿no? La misma que concebir la obra no es fácil. ¿Sí? Cuando uno termina un cuadro y ve que por ahí no era, que no era lo que uno quería. Y esas frustraciones. Y hacerse camino en el arte no es fácil, ¿no? Pero lo que tú decías, las satisfacciones son... Ok, pero para que cerremos con broche de oro. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas? No importa la edad, no importa la situación en la que están, pero quieren entrar dentro del mundo del arte. Dentro del dolor y el sufrimiento y todo lo que pueda existir detrás del difícil camino o el camino que le tocó vivir a cada artista. ¿En qué se pueden agarrar? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es el otro lado de la moneda? ¿Qué puedes decir tú que ha sido tu satisfacción y que ellos se puedan llevar de ahí? El arte es... Bueno, yo siento que nosotros somos privilegiados, ¿no? Digamos, los que nos queremos dedicar a este mundo del arte. Entre otras, digamos, yo sé que suena raro, pero es como tratar de... No, tratar no. Yo sé que nosotros vemos el mundo de una manera distinta. ¿Sí? Hay una película, pero no voy a decir el nombre porque no me parece tan buena, entonces no la quiero recomendar. Pero cuando les cuente el pedacito de la película, van a saber de qué película estoy hablando. Dice, es un profesor de literatura de una universidad y un estudiante lo aborda. Y le dice, maestro, ¿en qué momento decidió ser poeta? Entonces él dice, cuando yo era niño estaba sentado en el prado cerca de un árbol y un pajarito se me sentó en la rodilla, se me paró en la rodilla. Y el profe le decía, yo no pude decirle a mi mamá, no pude expresarle a mi mamá lo que yo sentí en ese momento, lo que me produjo esa experiencia de que el pajarito llegara y se me parara en la rodilla. Como yo no supe cómo expresarle a mi mamá lo que yo quería decirle, por eso me volví poeta. Entonces cuando uno dice, cuando uno puede hablar y puede uno expresar lo que la gente tiene adentro y que la gente lo ve y dice, yo quería decir eso. No sé si te pasa cuando escuchas una canción o un poema y uno dice, ay, este mamá me conoce perfecto, es precisamente lo que yo estoy sintiendo. Entonces en ese lenguaje estético sensible que de verdad tenemos los artistas, ese es el gran privilegio que tenemos nosotros, de que la gente pueda decir y tenga esa satisfacción y tener ese gozo estético cuando vea un trabajo hecho por nosotros, esa es la mayor grandeza que nosotros tenemos y la mayor satisfacción es esa. Hay que vivir. Sí. Y que se disfrute ver un trabajo de uno, que uno se disfruta una canción, cuando uno escucha una canción y se la disfruta, cuando uno lee un poema y se la disfruta, cuando uno lee una buena película que uno dice, qué cosa tan maravillosa, eso no lo hacemos nosotros. Y ese es el gran privilegio que tenemos, esa es la grandeza que nosotros tenemos. Y hay que disfrutarlo, hay que hablar por eso y por esas voces y hablarle a las demás personas desde ahí, desde la estética, desde el goce, desde lo bello, desde la belleza que tenemos nosotros como los seres humanos. Nosotros sabemos que tenemos muchos problemas, hay guerras, hay diferencia, hay injusticia, pero también estamos los artistas que podemos hablar de lo bonito que hay en la vida también, de lo bello, de lo grande, lo maravilloso, lo fantástico, lo que sentimos. De lo difícil también, porque también abrimos las puertas de hablar de temas difíciles que la gente a veces no quiere discutir. Nosotros hablamos de eso, sí. Esa es para mí la gran satisfacción y vale la pena. Y vale la pena. Así que quédense con eso bonito, además de todo lo demás que hemos hablado, William, quiero agradecerte mucho por estar aquí, por haber compartido, por ser mi gran amigo y exponer contigo y retarme todos los días a hablar. De verdad espero que se hayan llevado algo bonito el día de hoy. Les deseo las mejores vibras. Nos vemos en el próximo episodio. No se lo pueden perder porque estaremos hablando con una gran artista también donde hablaremos qué es la importancia de la educación del artista. Y la cámara es por acá, no por allá. Así que muchísimas gracias. De verdad les deseo lo mejor. Bienvenidos al Arte del Arte. Los esperamos la próxima semana y las mejores vibras. Gracias. Chao. Chao. Salud. Gracias, William. Salud. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.